¡Cata! Yo quisiera preguntarte, ¿por qué eres tan chamoy? ¿Eres muy enojón? Porque soy el príncipe de los ayayines, insolente, ¡insecto! Pero la verdad es que yo soy más fuerte que tú. Sí, pero recuerda que aquí está Freezer. ¿Y qué está haciendo Freezer aquí, eh? Yo propongo que le demos una golpiza. No lo sé, pero tenemos que acabarlo inmediatamente. ¡Dale, dale una golpiza! ¡Toma esto, y esto más, y esto otro! ¡Su poder es infinito!